Amigo tú, amigo yo, perdóname si te falla al lado Lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré, siempre a tu lado Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar, amigo Hola mi gente, voy a este concierto de aquel momento Lo vamos a mudar de voz, se va para Ciudad Verde A Ciudad Verde voy a hacer música nueva Y nada más voy haciendo música nueva Siguiendo el mismo día para internet y YouTube A ver música viva que yo canta y música nueva Y bueno, le hago los resultados Estamos aquí en Bogotá, Colombia Estamos por aquí en una huelda, Ciudad Verde Y sí, yo creo que ven la mamura Saludos Y el pelo ya canta amigo Y bueno, que sea de emoción porque la palabra dice que a mi que se le pondré Voy a ir el vosotros ¡Gracias!